Está bien, voy a intentar abrir mi mente. Hay puntos de vista que son distintos, es bueno tener distintas opiniones, pero Katrin, hay cosas que son innegables, intachables, incambiables en este universo. Por ejemplo, las propiedades de los líquidos. No todos los líquidos son iguales, todos tienen diferente densidad, y eso lo vamos a ver en la siguiente actividad que les tengo preparada. Está bien, hay cosas de cosas. ¿Qué nos cuentas de tu experimento de ahora? Pues mejor que nos cuenten nuestras amigas qué es lo que necesitamos. Karen, ¿qué necesitamos? Agua, alcohol y aceite. Listo. Por aquí. ¿Necesitamos algún otro material? Una botella. Sí. Esto es color, como tinte, ¿cierto, Poncho? Anilina. Sí. Con lo que teñimos los jeans alguna vez. Sí. Una pitica. Ajá. Un embudo. Embudo. Listo, Poncho. Bueno, voy a repetirles los materiales por si no quedaron claros. ¿Listo? Necesitamos alcohol. Bueno, primero necesitamos una botella plástica. Sí. Necesitamos alcohol. Ajá. Necesitamos agua y necesitamos aceite. Ok. También nos vamos a ayudar de anilina de colores, que es lo que nos va a teñir dos de nuestros líquidos. Una pitica o una cuerdita. Y un embudo. ¿Está claro? Ajá. Bueno. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Espérate. A momentos parece cuerda. No, nada. Listo. Bueno. Pilas. Sí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a pintar de diferentes colores el agua y el alcohol. ¿Listo? Ok. Una de un color y otra de otro color. Listo. Entonces, ¿cómo lo quieres pintar tu cara? De azul. ¿Qué te tocó? ¿El azul, el agua? Como los muñequitos, ¿no? No, ok. Que el agua es re azul en el anime, sobre todo. A ver, eso ya lo está haciendo. Empiezo a pensar que la que tiene serios problemas no soy yo. Así sales con los comentarios que... Bueno, niñas. Entonces, haz tu alcohol. Nos podemos ayudar de... ¿Qué tanto, Poncho? Lo que quieran. Ah, ok. Nos podemos ayudar de palitos de pincho o de cucharitas de plástico viejas para revolverlo, para que nuestro líquido tome la apariencia o el color deseado, como están haciendo ahora Karen y Daniela. Ok, mira. Dani, revólvelo acá. Eso, Cate, así está bien. ¿Cómo vas tú, Karen? Listo. Listo. Sobra decir que esto no se puede tomar, ¿cierto? Bueno, listo. Así está bien. Tampoco la enchumbemos de anelina. Aunque vamos a echarle un poquito más para que quede bien azul, como en Dragon Ball o en rama. ¿Qué digo? Lo estás escuchando, ¿cierto, Panky? Vamos a echarle más anelina. Sí, así es. Eso, 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 eso. Listo. No, no más. Vamos a batirla. Mira, yo te ayudo, Karen, a ver. Creo que se te fue la manito con la anelina. No, 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 ya a esta no le eches más. Ay, sí, claro. No, al agua se le puede echar más. Pankyra, ¿sí te está viendo con una cara? Qué va, viejo mea, ubícate, bueno. A ver. Bueno, primero vamos a echar el agua en la botella con el embudo. ¿Quién lo quiere hacer? Hazlo tú, Karen, con mucho cuidado. Haz mi Fadani, eso, de acá. Al agua. No, este es el alcohol. No, primero el agua. Exacto. Pues yo dije que lo hiciera la niña que lo revolvió, pero bueno. Sí, 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 sí. Con los locos no se discuten. Eso, uy, pero está bien grumoso. Escucho a Paz Gracio diciendo que fue mucha anelina. Yo también. Ah, sí te estás escuchando. Obvio. No, bueno, sí. Listo, ahora. Bueno, vamos a echar el aceite. La clave de esta actividad es que sea muy despacio. Déjame echarla a mí, déjame echarla a mí. Listo, el aceite despacito. Y inclíname un poquito el embudo de la botella, cátedra, para que eso. Despacio. Es aceite igual. Con eso nos hacen la comidita. Que le da impresión. Cate, ¿con quién hablas? ¿Por qué? Ah, bien, con Pacate. Está ahí. Que más despacio. Mira, saben más pan graciosos experimentos que tú, Alfonso. Claro. Sé que ustedes también lo están escuchando en la casa. Él le dice a Alfonso que despacio, que el aceite. No hace caso. Esperen, esperen, que ya esto está quedando. Esto está quedando. Sí, se me salió el costeño. En plena. Lento, lento, lento. Listo. Listo. Por último, vamos a echar el alcohol. ¿Qué te pasó, Cate? ¿Qué te dijo Pancracio ahora? Que me apure. Vamos a echar con mucho cuidado el alcohol. Que me apure porque quiere ver el torbellino de colores. Ay, pero tú sí acosas. ¿Y tú cómo sabes que va a salir un torbellino de colores? Él me dijo. Pregúntale a Pancracio. Pancracio, ¿has estado viendo mis notas? Nada, Cate, no lo veo ni me responde. Lo siento, lo intenté, ¿verdad? Te dijo que sí. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno. Tapamos la botella. Y yo quiero que alguna de ustedes dos... Ok. Bueno, miren lo que pasó. Por la distinta densidad de los líquidos, miren que quedan bien distribuidos. No se mezclan entre sí. Bien duro, Cate, bien duro. No quiero que... Eso sea un accidente, Pancracio, me daría mucho pena contigo. En la ropa de nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a sostener tú y yo y ustedes niñas, Daniel y Karen, le van a dar vueltas a la botellita. Ven, ven, ayúdanos, ¿sí? Eso, dale vuelta ahí con las niñas. ¿Os acuerdas de estar bien amarrada, Cate? Creo que sí. No la bata, vamos a hacerle despacito. Dile a Pancracio, ¿por qué estás tan emocionada? Él quiere verse a eso. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los remolinos que nos hacen las distintas tres densidades de estos líquidos. Ok. Bueno, ¿listo? Yo creo que ya. Ahí va. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Guau! ¿Sí ven? Fíjense. Parece a ratos como una lámpara de lava, ¿no? ¿Lo viste? Impresionante, ¿cierto? ¿A quién está hablando? ¿A Colombia? No, a Pancracio, que está muy impresionado como con la bombita que salió a mitad. A mí me ha causado mucha impresión. Miren. ¿Qué tal el experimento de Alfonso? Bien. Curioso, ¿cierto? Bueno, quiero ver cómo le está quedando a los niños del jardín. Ok, para allá voy. ¿No? Ok. Listo. Uy, miren cómo se revuelven, parece un torbellino de colores. ¿Ven? Y si se dan cuenta, luego todo vuelve a su sitio. El aceite coge para un lado, el alcohol coge para otro y el agua se sienta en el fondo. ¿Por qué? Porque la densidad es distinta y no se puede mezclar.